Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con la serie del árbol de combate en Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna y vamos a luchar con un nuevo equipo, hoy toca nuevo equipo y veremos si os gusta, la verdad es que he querido salirme un poco de lo que suelo jugar o de lo que me suele funcionar aunque con Pokémon que si que están digamos en mi zona de confort, este es el equipo, es Mega Manetric, Jolucha y Aegislash, vale, vamos a abrir con Jolucha, detrás Manetric y luego Aegislash Jolucha tiene hierba única y ataque aéreo, tiene para cubrirle, los otros dos le cubren bastante decentemente, la verdad le cubren bastante bien Manetric puede cubrirle sin problemas del eléctrico con pararrayos, aparte luego meter una intimidación cuando Mega evolucione y también puede cubrirle del volador o Aegislash cubrirle del volador, Aegislash le puede cubrir del psíquico por su tipo Acero el Acero sigue siendo resistente contra el psíquico, es contra el fantasma y contra el siniestro, contra lo que ya no, contra lo que lo cambiaron hace ya muchas generaciones y poco más, vamos a ver que tal funciona el equipo, mira por ejemplo aquí es un Darmanitan, pues básicamente empezamos con ataque aéreo este Jolucha lo he usado mucho, vale, eh, y me ha funcionado siempre muy bien, si consigue meterse un danza espada es una brutalidad, vale, si abren mal ellos y si no pues pegas el ataque aéreo, revientas porque quitas bastante, bastante vida, Darmanitan retrocede, modo Daruma vale, y, eh, Acróbata, vale, ahora con la hierba única nosotros tenemos Liviano, el doble de velocidad, somos absurdamente rápidos y con Acróbata pegamos el doble de daño porque hemos perdido la hierba única y no tenemos objeto entonces pues es un combo bastante, bastante sencillo la verdad, pero que funciona muy, muy bien, por ejemplo aquí pues está claro el Acróbata y Jolucha, quieras que no, hace su función bastante bien, además bastante, bastante, bastante bien se guía, da igual, terminamos con, con el Acróbata como veis es bastante, bastante fuerte este Jolucha y ya os digo, si consigue meterse un danza espada antes del ataque aéreo porque, porque abre gratis pues todo lo que estos están quedando un toque o el Fogufatu este que en principio ahora me, me puede reventar, digamos porque me ha bajado en la mitad del ataque pues no hace absolutamente nada porque porque, 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 ¿sabes? porque imaginad lo que, lo que quitaría con un danza espada, quitaría el doble, ¿vale? así que, si lo ves muy gratis, te pegas el danza espada y va muy, muy fácil la naturaleza es alegre, puedes llevarlo incluso firme, podrías llevarlo una vez que sea el pibe, realmente lo que pasa es que tendrías que, eh, perderías ser más rápido que algunos Pokémon al principio y también viene bien para pegar el danza espada y ataque aéreo antes que ellos pero, pero eso, es un moveset bastante simple y 2-5-2 ataque, 2-5-2 velocidad y los 4, pues, eh, en este caso, por ejemplo, en defensa si nos abren con Rampardos ¿vale? por ejemplo pues con Rampardos tenemos dos opciones, ¿vale? tenemos la arriesgada que es pegar patadas alto o alta o podemos cambiar a Gislash que en principio será bastante más safe, ¿vale? y tiene espada santa así que cambiamos a Gislash en vez de espada santa debería tener cabeza de hierro, ¿vale? porque ya tenemos, eh, lucha por otro lado realmente no era tan arriesgado pegar patadas alto o alta si no me quitaba la mitad de la vida pero bueno, aprovechamos el cambio de forma no sé si él tendrá terremoto pero podemos pegar un danza espada y si pega, eh, cualquier cosa vamos a aprovechar también un escudo real para bajarle el ataque pero no, él va a decidir tirar maldición lo que nos viene perfecto pero vamos, perfectísimo, eh perfectísimo, de hecho me podría pegar otro danza espada vamos a poder ver en cada, en cada combate a uno de los, de los Killers protección y se acabó se acabó lo que se daba una Gislash a más cuatro si me atacan físico tengo el juego real para bajarle el físico pero aún así eh, tenemos sombra build para atacar antes y espada santa que va a dar KO a Rampardos pero brutalmente además ahí está el cambio táctico y pum, Rampardos bye bye y depende de que tenga atrás puede ser GG ya realmente Lick and Rock vamos a pegarle espada santa podría, de hecho debería pegar escudo real porque realmente oh voy a hacerlo de hecho vamos a pegar el escudo real así me curo un turno y aparte pues cambio táctico para recibir luego un poquito de menos de daño golpe bajo falla no se baja el ataque pero ha hecho su función y ahora pegamos sombra build eh, aunque peguemos sombra build golpe bajo tiene más prioridad pero bueno al estar en modo defensa pues no nos quita apenas vida y el cambio táctico llega con el sombra build que lo va a matar y si por eso el tema de escudo real vale, hay que abusar un poco de eso este va 240 en HP 248 en ataque 4 en defensa especial y 12 en velocidad vale y es firme mira gradili podríamos hacer lo mismo pero voy a pegar espada santa vamos a lo yolo porque quiero terminar ya el combate eh que yo creo que está bastante porque me gusta esto de un un suipearte a un equipo cada vez con un pokémon y explicar el pokémon está bastante bien con manetric es más difícil que suipe porque no está hecho para suipear vale está hecho para para apoyar pegar e irse vale o rematar a uno reventarlo y irse para atrás y etc pero bueno podría funcionar también la cría pokémon Leticia te desafía y nos abren con Sarina que quieres que te diga vamos a pegaros una espada que me vas a pegar Sarina Carantoña uuuh cuidado 19 PS esperemos que no tenga ataques de prioridad su equipo porque si no este hace espada pues no le sale un poco el tiro por la culata cuando podría haber pegado el ataque aéreo y simplemente limpiarme pero bueno está bien está bien estamos en una hace espada Sarina va a morir ahora obviamente Chorizart 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 como estaba posteado voy a pegarle a Acróbata vamos a aprovechar para la Acróbata yo podría incluso cambiar a Manetric es Mega Charizard mete el sequía pero Jolucha tira a la Acróbata y revienta a Charizard hay que aprovechar el busteo os he dicho que con una hace espada esto es una locura y es que es una locura es absurdo con el da hace espada lo bueno que es y de hecho se ha sweep al equipo otra vez Jolucha es un Pokémon increíble me gusta mucho la verdad también es un Pokémon que me molan ya no solo porque fuera fan del Rey Misterio cuando era un crío tiene una camiseta del Rey Misterio y desapareció un día y me la compré cuando fui a ver la lucha libre en Torrevieja venía en Alicante y me compré bueno me regalaron la camiseta del Rey Misterio y me dolió mucho perderla porque esa camiseta me encantaba estaba chulísima además y duro eso duro Froslass vale estoy pensando vamos a cambiar a Gislas directamente aunque probablemente Froslass vaya a pegar Granizo y realmente con un ataque aéreo y luego un vamos a pegar Rayo Hielo vale perfecto ahí está Gislas haciendo su función cubriendo perfectamente y voy a aprovechar y me voy a pegar un Danza Espada porque creo que puedo aguantar el Bola Sombra y mucho mejor si se pega Granizo todo perfectísimo así que tú pégate Granizo amigo que te voy a pegar un pedacho de Sombra Pil un pedacho de Sombra Pil que vas a flipar amigo vas a flipar y lo que me quitas con el Granizo me lo curo con los restos así que no problemo de hecho creo que me curo hasta un poquito más me he curado dos peces más o ha sido imaginación mía no lo sé o me queda exactamente igual que tendría más sentido cambio técnico adiós Froslass este equipo está bastante broken creo que vamos a poder llegar a los 50 con este equipo además me gusta porque limpian rápido limpian bastante bastante rápido con suerte llegaremos al 30 o si no nos quedaremos en el 29 Abomas Now realmente podría hacer la del escudo real por el tema de cambiar pero no tiene sentido porque soy más rápido y con el escudo o sea con el espada santa aparte lo vuelco entonces sería un poco absurdo Torrenta sobre todo como que van a ser más rápidos que tú o que te puedan atacar con prioridad o algo así o sobre todo si te van a atacar físico si te van a atacar físico pues también por ejemplo Sanlas este Sanlas puedo tirarme el escudo real prácticamente debería porque es probable que sea más rápido que yo si tiene si 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 tiene lo de ser más rápido bajo granizo ahora mismo no sé cómo se llama rizo defensa me da igual porque es hielo acero entonces pues vale me lo he tirado un poco absurdamente no me quedo exactamente igual me quedo exactamente a los mismos pesos con el granizo ya decía y digo dos pesos no me cuadra y no somos más rápidos no es como como se llame la habilidad que no caigo ahora mismo pero espada santa lo vuelca por mucho rizo defensa se queda un ps porque tiene la banda focus pero vamos vuelve a pegar rizo defensa muy inteligente por tu parte eres un crack un genio un fenómeno eres el mejor le pegamos sombra vil le podríamos pegar cualquier cosa como he dicho somos más rápidos pero bueno sombra vil saldas fuera y ganamos otro combate y a ver si con algo de suerte llegamos al 30 lo veo un poco difícil pero bueno lo veo casi viable porque realmente este el siguiente cuál va a ser ya el 27 creo que si todo sale bien podemos llegar podemos llegar un sharinga voy a pegarle patadas al toalda directamente no falla perfecto adiós ursaringa biwear perfecto puede que tenga puño y hielo y no sé si era capaz de aguantar el ataque aéreo no debería por mucho peluche debería bueno aguantar el ataque aéreo sí debería aguantarlo le debería quitar unos tres cuartos de vida en realidad pero no no lo aguanta no es defensivo entonces o pego más de lo que pienso y venus sour lo siento venus sour amigo pero estás muertísimo protección vale alárgalo un turno alárgalo un turno haciendo que sea más difícil llegar al 30 porque chavales tengo este dedo destrozado o sea no puedo ponerlo si lo pongo recto me destroza me duele muchísimo y me pasa a veces no es que tenga artritis ni nada de eso estoy viejo pero no tanto pero no sé estoy en la B estoy en la B chavales chavales estoy en la B el próximo combate será el número 28 si llegamos de sobra este combate ha sido rapidísimo ha sido como tiene que ser como han de ser los combates vamos a llegar al 30 casi seguro no sé que se nos atáis que uno Arcanine no tengas intimidación no tengas intimidación no tengas intimidación no tengas intimidación bien no creo que Arcanine me pueda matar de una día soleado rugido me ha roto Manetrick por favor Manetrick Manetrick bien perfecto esto es bueno porque así pues podéis ver al al pequeño y me evolucionamos y vamos a pegar Rayo el poder oculto es poder oculto hielo por si había alguna duda y Rayo volteo cambio y sofoco sofoco para podría poner lanzallamas en vez de sofoco pero como lo quiero para matar realmente sofoco y luego si me sacan otra cosa volteo cambio y fuera o directamente cambio si veo que no es viable de hecho me pega el sofoco en serio le pegamos Rayo adiós Arcanine perfecto Silveon voy a pegar un volteo cambio y vamos a perfecto me baja el ataque especial bueno me da igual que me baja el ataque especial siempre siempre me baja la característica siempre digo Oh, en plan, oh no, ha salido lo de bajarme Característica, pero por ejemplo en este caso no me afectan Absolutamente nada Estoy escuchando mucho jaleo Relevo Pero ya Llegamos un danza espada Vespiquin Creo que me puedo permitir Un danza espada sin problemas Me ha dolido eso Me ha dolido eso Vale, perfecto Mátalo Mátalo, si no nos vamos a tirar aquí toda la vida del señor Que ves, Piquin, más cochino Todo para alargarlo Pero si es lo inevitable Estás muerto Pero mira Le gusta alargarlo Este va a ser el combate que se nos complique Nos vamos a quedar en el 29, ya verás Me he volcado Yo solo Le he dejado meterse encima paz mental de gratis Todavía no he usado el ataque aéreo Realmente 135 de potencia Contra 130 Vale, vamos a usar rayo Por si vuelvo a utilizar paz mental No, fuerza lunar Esa confusión No tiene que haber arriesgado tanto No tiene que haber arriesgado tanto Jolucha En principio Debería poder matar De un golpe A Silveon Pero si no consigue matarlo Estamos Done Y todo por la confusión Pues si hubiera sido antes Pues saco a Salgo Jolucha Y realmente Pues ya estaría un poco Desagado Cuando saliera Silveon Porque lo podía haber reventado Pero es que le da un turno gratis De paz mental Además Ha sido lo realmente peligroso Ese turno gratis De paz mental Vamos a avanzar al 29 Y va a ser el último combate De hoy Porque llevamos ya 18 minutos Así que Por muy rápido que sea Llegamos ya a los 20 Y ya sabéis Que no quiero alargar tampoco Mucho más No quiero alargar mucho Sinotic Difícil eh Porque un fuerza lunar Me puede hacer mucho daño Voy a pegarle directamente El ataque aéreo Pero es que claro A ver Creo que lo puedo matar Creo que puedo Dar one hit Que yo A Sinotic En efecto En efecto Perfecto Bruxis Sacamos a Aegislas No vamos a hacer Yolos No vamos a hacer Yolos Voy a ir a pegar Un lanzaspada Creo que me aseguraría Más La velocidad aumenta Naza Lluvia Z Voy a hacer Hyper save Pero vamos A más no poder Escudo real Psicocolmillo Le bajo el ataque Me quedo en forma Defensiva Y todo Por si pudiera Hacerme una Quallet Que me pegara Un crítico Increíble Yo que sé No sé Pero por si acaso Por si acaso Y ahora ya pegamos El sombra Realmente Realmente hemos ganado Un turno De curar No pida O sea Que tampoco Está mal No voy a quejarme Vamos a matarlo Tengo sofoco Detrás Tengo patadas Alto Alta Detrás O sea Con el caso Bueno Maldición Pues mira Sofoco Que te vas a comer Bueno Tampoco te vas a comer Sofoco Pero No te vas a comer Sofoco Porque 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 no me hace falta De hecho te mato Perfecto Y chicos Ya está Ya está Por hoy Mañana vamos Al 30 Cuidado Y me decís En los comentarios Si os ha gustado El equipo Yo creo que está Bastante bien Manetrix No lo he explicado Es miedoso 2-5-2 Ataque especial 2-5-2 Velocidad El move set El que habéis visto Bastante sencillo También No hay ninguna cosa Así complicada Y nada chicos Si os ha gustado El vídeo Dadle a like Compartidlo Con todos Vuestros Colegas Suscribiros Al canal Si no estáis Suscritos Y nos vemos En el próximo Vídeo Hasta luego